La experiencia sin duda tuvo sus más y sus menos, yo creo que le doy un 10 de 10, porque ha sido muy intenso con el calor, ya sabéis que algunos tuvimos que pintar súper temprano, porque a las 11 de la mañana ya daba el sol en los murales y no había manera de pintar con el sol justiciero de julio. Pero luego, en cuanto a compañeros y las conexiones que realmente hemos hecho, ha sido fantástico, eso lo ha balanceado todo para bien. Bueno, pues la carrera ha sido bastante dura, porque la mayoría de las veces pensamos que cuando la gente critica una obra, realmente nos está criticando a nosotros, pero no es así. Y claro, hasta que una personita pequeña no se da cuenta de que la crítica a la obra o la crítica al mensaje de la obra no es la crítica a una persona, no te lo tomas como algo personal, hasta que no te separas de ahí un poco, pues se pasa un poquillo mal. Pero en cuanto a creatividad, un 100, vamos, en cuanto a aprendizaje también, y la recomiendo mucho, sobre todo si se quiere aprender diferentes maneras de pensar, si se quiere conocer a gente con muchísimas inquietudes y muy, 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 muy variada. Una fauna variadísima. Pues yo creo que soy una artista que lo primordial que busco es expresar, expresar lo que siento, lo que pienso, lo que me gusta, sobre todo, crear conciencia. Yo creo que alegrar la vista sobre todo, alegrar, seguir dando esperanza. ¿Y qué artista me gustaría ser? Pues me gustaría ser una artista suficientemente influyente como para realmente poder hacer algún cambio significativo, tanto en la sociedad como en los individuos.